Y ahora vamos a hablar de los secretos de la cocina nicaragüense, con una de sus custodios más populares en estos tiempos de internet y redes sociales. Cindy Regidor conversó con María Esther López y con muchos de los seguidores de Nicaragua en Nizazón y nos cuenta su historia. Feliz y contenta, como siempre soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, celebrando el onceavo aniversario de Nica Sazón, o como también lo conocen, Nicaragua en Nizazón. María Esther López es la directora, productora, guionista, escritora de arte culinario. Ha sido además presentadora de programas de radio y TV, cantautora y actriz de cine. Pero sobre todo es la reina del sabor nicaragüense, que cautiva con sus recetas y su carisma a nicas y extranjeros a través de su programa Nica Sazón, que actualmente se transmite por su canal de YouTube. Con doña Esther he aprendido a hacer salpicón, vigorón, atolillo, gallo pinto. Me gusta cocinar la comida nicaragüense para recordar, especialmente lo que cocinaba mi mamá para mí cuando era pequeña, cuando vivía en Nicaragua. Ya he preparado dos que tres recetas siguiendo las indicaciones que están en el canal de YouTube Nica Sazón. María Esther es una figura conocida en el mundo de la cultura y los medios de comunicación en Nicaragua. Son 40 años de trayectoria profesional, que incluyen uno de los programas nacionales de televisión más populares de los últimos tiempos. Y es que en 1999 yo inicié en el Clan de la Picardía un segmento en el cual yo cocinaba recetas tradicionales. Y después de eso, al nosotros cerrar el Clan de la Picardía en 2008, yo dije, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo voy a seguir conectando con esta idea de la gastronomía y además uno de los referentes culturales más importantes para este país. Y entonces decidí llamarlo Nicaragua en mi Sazón. Fue entonces que se dedicó de lleno a estudiar, documentar y promover la gastronomía local. Yo soy autodidacta. Yo a lo que me dedico, lo que hago es documentarme. Por ejemplo, si hago cocina, yo tengo cualquier cantidad de bibliografía referida a la cocina internacional y por supuesto el trabajo de fondo que yo he hecho directamente en la fuente, que es de investigación, y yendo a las diferentes poblaciones de nuestra amada Nicaragua a recabar, a encontrar, a buscar esta gastronomía local. Y eso, pues, es lo que ha venido nutriendo todo esto que yo les comparto ahora. Cada cosa que yo les digo es porque ya me fui a donde era el asunto para podérselos compartir, porque no me gusta pasar la información si antes no la pasé por el colador. Es un proceso de investigación en la fuente, porque acuérdate que nosotros no tenemos mucha documentación referida a la gastronomía, salvo lo que yo he venido haciendo ya desde hace 21 años, digamos, ¿verdad? Y empecé el programa Contra Viento y Marea, como siempre en esa pequeña islita que me ha tocado vivir siempre porque es difícil hacer cultura en nuestro país, aunque el pueblo como tal lo reconoce, lo aplaude. El apoyo, digamos, empresarial, el apoyo institucional es más difícil porque se rigen por otros parámetros y no llega a comprender que la cultura es un producto que sí tiene valor. Nicaragua en mi sazón fue primero un programa de televisión que se transmitió en Canal 100% Noticias, Canal 8 y Canal 11. También pasó por las radios Tigre, Nicaragua y Sandino. Salió en formato revista y como disco con canciones que son recetas cantadas, paso a paso. La empresa de mi familia, que se llama Servicios Educativos Especializados, desde hace 13 años oferta los dos libros de Doña María Esther López. Estos libros tienen mucha demanda entre nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales y agradecemos a Doña María Esther también por llevar la cocina nicaragüense tan en alto y a tantas diferentes partes del mundo. La consistencia a través del tiempo ha rendido sus frutos. Ahora, desde la plataforma de YouTube y a través de las redes sociales, María Esther se ha consolidado como la experta en la gastronomía nica a la que acuden nicas en todo el mundo. Su canal tiene más de 100.000 suscriptores, la mayoría de Nicaragua, seguidos por Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Colombia y España. Lo último que preparé con ayuda de María Esther fueron enchiladas y viejitas. Y María Esther es definitivamente la reina de la cocina nicaragüense. Yo siempre digo que en la cocina todo lo puedo con María Esther que me fortalece. Así que muchísimas gracias. Con los videos de María Esther he preparado buñuelos y también el indio viejo. Todo lo que es fritanga, huirla, pavo, indio viejo, consulto continuamente las recetas de Doña María Esther por ahí. Me di a la tarea de preparar un chancho con yuca con las recetas de María Esther. Me produce alegría, emoción, cariño, amor a la patria. Entre la comunidad nicaragüense en el exterior, la ayuda de María Esther es muy apreciada para saciar el antojo que deviene de la nostalgia por el país de origen. ¿Por qué cree que los nicas en el exterior buscan cómo conectar con su país a través de la comida? Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y de momento te encuentras con esa nostalgia, esa cabanga natural de extrañar las cosas más sencillas, que por ser sencillas cotidianas, no le das el valor en su momento. Hasta que ya no tenías la tortilla, te das cuenta que te gustaría comerte una tortillita caliente, recién salidita de comal, con quesito, con cuajada, con fibulito, no sé. Creo que el canal de Doña María Esther nos acerca mucho a la patria, pero también porque nos volvemos embajadores y embajadoras. Así que estamos siempre probando cómo se hace algo para degustarme a las demás personas. Muchas gracias a ella por subir sus recetas en el canal de YouTube para que todos los nicaragüenses que estamos aquí afuera de Nicaragua y queramos recordar un pedazo de nuestra tierra, pues podamos aprender la receta. Cuando como platillos nicas, ahora que no estoy en mi país, me siento contenta. La vez que hicimos enchiladas, me recordé cuando iba con mi mejor amigo y siempre íbamos a caminar como a dos cuadras de mi casa, vendían una enchilada bien rica. Cuando hago esa comida, me transporto otra vez y me da un poquito de nostalgia y obviamente me siento un poquito triste porque me recuerda como a la gente que extraño. Al estar lejos, pues extrañas esa parte, por ejemplo, los frijolitos fritos con manteca de cerdo de tu mamá, que las tortillitas recién hechas. A doña María Eter que siga con su video, porque igual creo que todos alguna vez damos la pasadita por ahí recordando cómo se hacen las cosas, siempre para lo importante sentirse bien uno dentro de esa añoranza del país y bueno, por lo menos con la comida un poquito ya se puede satisfacer un poco. Para mí el efecto que tiene comer comida Nicaragua es estar de nuevo en familia. Traerme esos recuerdos de estar nuevamente en la casa de mis papás, compartiendo en familia con ellos y con mis hermanos y sentir a pesar de la distancia que nuevamente tengo su apapacho. ¿Y cómo describiría la gastronomía Nicaragua? ¿Cuál es el secreto para obtener ese auténtico sabor Nicaragua? Al final nuestra gastronomía, uno de sus aspectos más importantes y más especial es porque es sencilla y natural. Sí creo que la gastronomía nicaragüense tiene un toque particular que parte de lo sencillo y natural. Nuestras abuelas han cocinado con la cebolla, la chiltoma, el ajo, las verduritas y demás. Nosotros somos los que nos hemos enredado. No te apereza hacer una pasta de tomate, entonces mejor comprar el tarrito que viene con preservantes, con esto y con lo otro que más bien te dañan el organismo. Y lo que haces con eso es atentar contra tu salud, pero también atentar, diseñar y hacer a un lado lo más importante que es tu identidad culinaria. A pesar de esa sencillez, algunos nicas encuentran dificultades para encontrar todos los ingredientes de la cocina Nica en el exterior. Acá el achote es muy el polvo, o sea nada más el achote molido ya estuvo sin más nada. Entonces ahí cambia un poquito la cosa. Quizás lo más complicado sea encontrar un buen queso nicaragüense, eso es complicadísimo. Me cuesta mucho encontrar plátano verde como para hacer tostones y cuando encuentro uno creo que es una lotería porque acá sí hay bananas, hay plátano, pero no es común comer plátano verde frito. Lo único que cuesta es encontrar el quequisque y la naranja agria, pero ambas los he podido conseguir en la zona nica de zona 1. La naranja agria, también el achote, que son exactamente claves para darle el gustito a la comida nicaragüense. La receta más popular de María Esther, con más de un millón de reproducciones, es el arroz con leche. Le siguen el churrasco y los picos, el vaho y el indio viejo. Y lo que me llena de satisfacción es que con todo este trabajo que estamos haciendo en las redes sociales, hay mucho joven metido en el asunto de que quiero aprender, pecho, no sabía, pero qué bueno. Y digo yo, estamos logrando el objetivo. Me gusta mucho el canal Nica Sazón de doña María Esther porque ella siempre motiva a la juventud a recuperar el sabor y la tradición nicaragüense. En su canal he logrado aprender bastante y sorprender a mi familia con ricos postres como el pío quinto, la sopa borracha, etc. Bueno, y estoy como siempre, tuani, bella, preciosa y encantadora. María Esther se ha ganado el cariño de un público fiel, no solo por sus recetas, sino también por su personalidad. El programa es muy bonito, llamativo, bastante pícaro, como todo nicaragüense. Con ella he cocinado lo que son las enchiladas. También ella me enseñó a cocinar indio viejo. Te hace ver la cocina fácil, no es aquello difícil. Lo primero será auténtico, ¿verdad? Lo segundo, creer en lo que haces. Y lo tercero, documentarte sobre lo que haces. Al final, y la gente lo reconoce, he hecho un trabajito que de alguna manera pues ha venido a poner en el tapete la gastronomía nicaragüense, no solo en Nicaragua, para el mundo. Aunque conozco un poco de la terminología culinaria internacional, yo procuro estar siempre hablando con las palabras más sencillas, explicando de la forma más concreta, pero también con palabras de uso cotidiano, al menos para los nicaragüenses, ¿verdad? Yo siempre digo, aquí lo importante no es la María Ester y no es mi casa, son como marca, digamos, ¿verdad? Yo solo soy un vehículo a través del cual se promueve la gastronomía. María Ester atiende el llamado que siente por resguardar la cultura nicaragüense cada que entra a la cocina de su casa, se encienden las cámaras y empieza a grabar un episodio más de Nicaragua en mi sazón. Son recetas fáciles, aparte después de la comida nicaragüense, que ella a lo largo de los años ha venido o tratando de rescatar y que no se pierdan. Para Navidad yo vendo relleno navideño y una persona quería tener un postre. Y me fui en carrera a buscar el canal de María Ester porque yo ya había visto allí un postre que se llama sopa de leche o torta de leche. Y vendí como ocho, vendí como ocho con la misma receta y me pareció maravilloso, sobre todo porque nicaragüense y me encantó el contenido de su canal. Yo le estoy muy agradecida a María Ester porque tiene toda la comida nicaragüense en el mismo canal. Cada que nosotros cocinamos en nuestro hogar algo nicaragüense, le decimos sí a nuestra patria. Cada que cocinamos algo con identidad nuestra, le decimos sí a esa responsabilidad inherente que tenemos al nacer en esta tierra. Y eso al final creo que debería ser una lucha de todos los días.